Esta fue una presentación de Pedro Infante y Blanquistela Pavón, el 16 de septiembre de 1949 en la Arena Coliseo de Monterrey. El 16 de septiembre de 2019 en la Arena Coliseo de Monterrey. El 16 de septiembre de 2019 en la Arena Coliseo de Monterrey. El 16 de septiembre de 2019 en la Arena Coliseo de Monterrey. Y esta fue una entrega de Arieles, Rita Macedo, en el año de 1956, Ernesto Alonso, allá atrás Rosita Quintana, doña Provencia Grigel, doña Marga López, allá atrás don Gustavo Rodríguez Horváceo, desde que fuera electo presidente. Y esta fue una presentación de Pedro Infante. Doña Provencia Grigel recibió dos premios ese día. Anabel Gutiérrez simulando una pérdida del Ariel. Anabel Gutiérrez, le dio un homenaje a la Ariel, una estatua que estaba antes a la entrada del Bosque de Chepultepec. Mar Zarrot. Allá, don Andrés Soler, de Pelo Cano. Adolfo Landa, Perrosquilla, Rox Alvarado y José Elias Moreno, allá al centro. Dalia Iniguez, Agustín Esunza, Armando Calvo, Evangelina Elizondo y Andrés Soler, Marga López. Talia Iniguez, la hija de Alex Phillips, Pedro Armendariz, Marta Roth y no se ve ahí atrás. Jorge Rivero, Manuel Elizondo, una vez que se presentaron en el Cinema 75 de San Pedro de Calcía García, una caravana de artistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.